Que te alivia a mis pezones, y te alegro a mis penas que te quiero hoy De la costa malagueña, de la costa malagueña A mi no, a la cadena, a las maligueras, la costa malagueña De la costa malagueña, de la costa malagueña De la costa malagueña, de la costa malagueña